buenas a todos chicos y bienvenidos a strategy gamer bienvenido a este episodio más aquí en nuestra campaña en hispania donde en el último episodio chico la verdad que sufrimos una invasión gala nos invadieron desde el norte vale con dos ejércitos seguramente nos van a tomar esa esa provincia pero bueno hay que seguir hay que seguir afianzándonos en el sur terminar con los célticos una vez terminemos con los célticos que no creo que tardemos mucho vamos a intentar contener a todas esas invasiones galas vale que hay que vienen del norte y terminar con los galaicos también que me están ya molestando y finalmente nuestro último y definitiva enemigo va a ser cartago vale que ahora mismo es nuestro aliado pero bueno que de momento no no se está ganando mucho el pan no se está ganando mucho el pan no nos ha ayudado en casi nada pero bueno hay que seguir chicos así que como siempre espero que disfrutéis del episodio un like me ayuda muchísimo cualquier cosita en comentarios suscribiros para más contenido y recordaros que podéis ser miembros por menos de un euro al mes y tener pues muchísimas ventajas oye yo en el próximo turno ataca olipso y me quedo tan ancho porque estos sólo tienen este ejército y yo aquí te puedo meter a algún mercenario más así tontín y y ni tan mal eh venga pasamos turno nos van a atacar en el norte pero ves aquí cabrón no no voy a atacar yo antes eh me voy a avanzar boa vienen con todo esta gente hay que ir con cuidado hay que acabar rápido con los célticos vale estos no me atacan perfecto eso es buenísimo vale nos van a atacar ya pero con todo eh la voy a luchar por supuesto ves que nos vienen con mucho eh a ver tampoco es una es una provincia que lleve mucho tiempo en el imperio vale bueno no sé si nos podemos llamar imperio pero no es una 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 ciudad una provincia que lleve mucho tiempo que hayamos invertido mucho entonces tampoco me tampoco me voy a poner a llorar vamos a intentar hacerles el máximo daño posible básicamente para para sentar un poquito yo creo que nos vamos a tener que poner el centro si no va a tener que poner por aquí porque si no 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 hay mucho que hacer esto es una locura vale aquí no vamos a conseguir nada y os aviso pero bueno yo como siempre las lucho al máximo vale esto por si quieren hacer algo algo así especial pero bueno la idea es esta vale venga empezamos nos van a venir con todo tenerlo presente por ahí pero a ver si podemos matar el máximo posible es que el problema es que tienen ahí un tiene una entrada que flipas voy a mandar el otro vale mi general pues que venga lo más rápido posible pero no sé por qué me sale toma por culo esto creo que nunca me había pasado no que mi general saliese súper lejos de momento voy a dejar esto por aquí así algo así por si tiene ganas de atacarme venga intentemos hacer el máximo daño posible vale eso esa esa ráfaga ha sido buena las unidades enemigas ocultas vale hemos descubierto las unidades enemigas ocultas nosotros a nuestro centrándonos intentando las unidades enemigas ocultas intentando pues eso este intercambio no me interesa pero bueno vale de momento es que ya se ha ido perfecto vamos a estirarnos más vale tengo que intentar dispararle tan rápido colega madre mía pues venga vete tú aquí de momento no aguantas vale perfecto donde está mi general venga general tío porque no he salido tan lejos vale ya vienen ya vienen venga empezamos ahí a saco paco empezamos mira la moral colega que inútiles tío es que lo que no puede ser es que ni hayas combatido tío o sea estas unidades sois sois unes indecentes o sea ni habéis combatido tío o sea tener un poquito de honor tener un poquito de honor tío hemos descubierto las unidades enemigas ocultas por eso os digo chicos nunca 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 invertáis en edificios que os den como se dice lo diré guarnición no invertáis en edificios que os den guarnición porque es que la guarnición no sirve de nada o sea es algo que yo he aprendido muy rápido en los total world no sirve de nada son números pero tiene una moral pésima tiene una moral pésima donde está mi general nuestros hombres abandonan el campo de batalla vaya está espectáculo vergonzante venga no hagamos el tonto que se quede en esa provincia y ya vendremos a por ellos que no se preocupen yo primero quiero cerrar lo que tenga con los célticos y nos iremos y nos iremos para arriba a por estos galos pues os digo no me gustan los galos no me gustan los arvernos son facciones que no aceptan nunca la paz yo creo que están bugueados y que solo hacen spam, spam, spam porque fijaros que sus ejércitos son siempre las mismas tropas o sea no tienen variedad pero son muy peligrosos porque como se dice el desgaste es enorme vale la inversión que tienes que hacer para mantenerlos es enorme es una cosa bárbara es enorme vale pues bueno quédate tú esto y espero que no quieran más si auto resolver espero que no quieran más la verdad porque ahora no puedo tío ahora no puedo estar por vosotros yo sé que tenéis complejo de atención pero no puedo ahora estar para vosotros venga dejadme tranquilo en el sur vale no vamos a por ellos vale perfecto ahí está vale los célticos se van donde yo sé y dividiré el ejército ocupamos por supuesto y por supuesto vamos a a perseguir acabar es que no podía permitir que se lo quedase en los cartagineses o sea me niego vale perfecto vale entonces aparte de subirles de nivel que me encanta porque esto significa que ha salido alguna mejora la de la armadura creo 4000 perfecto me he gastado 4000 pavos en esto y aquí también le quitamos esto los mejoramos todos a ver ahí todos mejorados aquí que les queda vale están raideando estos cabrones eh me voy a ir el próximo turno a ébora vale para nivel 3 y aquí crecimiento autoridad moral vamos ahí próximo turno acabamos con con este ejército y nos vamos para arriba vale porque si no tendremos problemas igualmente eh a ver voy a hacer una cosa voy a quitar mercenarios de aquí porque realmente no los necesito yo creo que con este ejército más o menos aguanto y vamos a preparar un nuevo ejército aquí en Numancia como están por ejemplo estos menos 6 me caguen eh vale 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 pues no tengo dinero mira puedo casar mi heredero perfecto vale próximo turno hay que hacerle regalos a la otra familia a estos porque se les ha muerto a ver que ha pasado si el general ha muerto en batalla si si puede ser vale pues próximo turno tenemos que ir con cuidado con esta gente vamos a yo quiero ver estos los que me tocan los huevos son los hipocamos estos vale muy bien vale pues vamos a preparar un nuevo ejército de este perfecto porque van a venir estos van a venir los del norte y y ya nos han quitado una provincia ok vale pasamos turno chicos a ver madre mía vaya campo de batalla Siberia joder no paramos a ver si están tranquilitos no creo que ataquen en invierno y habrá que ir con todo vale van a por ébora por los pelos me la pillan sin sin proteger vale vamos a cargarnoslos perfecto ya ves además los pillan emboscada perfecto pues aquí se terminaron los célticos ya chicos los liberamos y yo creo que se acabó ya los célticos me voy para arriba chicos me voy para arriba y aquí voy a ir corriendo para parar un poquito ahí perfecto sí porque está el tema aquí un poquito delicado la verdad y el orden público es complicado no tengo todo esto bueno no pasa nada vale 2500 vamos a seguir con el ejército de aquí vale este va a ser para controlar este para luchar pero aquí necesito otro más porque me lo puedo permitir de momento vale vamos a hacer cuatro de lanceros escutati y escutati de estos y un hondero venga pues pasamos el turno va se van a pegar con cartago vale hay que pararles los pies hay que pararles los pies tenemos esto pero hay que tomar esto porque si se hace muy grande va a ser va a ser una pesadilla y ya te digo no quiero estar luchando contra facciones galas porque el objetivo es hispania pero también es importante saber que pues eso puedes tener por supuesto invasiones desde mira mira como vienen mira como vienen que cabrones voy a lucharla pero me la van a tomar tengo que mandar ese ejército rápido wow 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 que me toman la capital colega y tienen vale muy al límite estamos muy al límite tendría que haber metido como se dice es que la guarnición es una mierda es que no la voy a ganar no la voy a ganar porque la guarnición es una auténtica y una una basura tío voy a intentarlo voy a intentarlo pero de verdad que esta campaña no paran es que no no hay ni un momento tranquilo vale que vengan lo se a ver vamos a hacer rápido el frente wow que basura tío hombre estribal es que vergüenza como puedo ir con esto bueno voy a intentar hacer un frente decente con esto se supone que tengo que ganar ¿sabes? madre mía madre mía tendría que haber apretado un poquito y haber metido a ver donde tengo estos o en este frente y haber metido un poquito más de ejército porque no puede ser que me tomen mi capital tío y además vienen con un ejército bastante lamentable ¿sabes? no de momento los voy a dejar así que no huyan este ejército es muy fácil de derrotar pero no con lo que tengo creo que la barra es muy generosa te lo juro es que salgo de uno para meterme en otro salgo de una para meterme en otra venga el problema es que me van a joder por los flancos ya lo veo yo me van a joder por los flancos bueno y por el centro por todas partes no me digas no me digas venga empezamos chicos va hay que honderos ya ya estáis tardando venga empezamos hay que hacer el máximo daño posible venga vamos a empezar a rodear por aquí yo voy a ir a saco joder tan rápido colega madre mía como está el problema es la moral tío es que las guarniciones ya te digo las morales hacen pena tío vamos a sacrificar esto vale activamos esto o sea yo las puedo luchar pero no es la moral que tienen cero nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante guarniciones mejorar edificios chicos espero que quede claro guarniciones cuáles son las que primero se han oye dispara algo cabrón mira como viene este cabrón ya te vi ya te vi nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante voy a poner rápido porque tampoco tiene mucho sentido lo que me da rabia tío que tú te curras los edificios para las guarniciones y son una basura encima mis click mis click varios han aguantado los de siempre no sé es bueno el general voy a hacer una cosa voy a aceptar la derrota porque es que si no va a caerme general y no quiero tener peor relación con los tíos esos madre mía tío a ver la voy a recuperar pero ya me la ya me la van a joder con edificios de mierda suyos tío es lo que no me gusta me van a meter su mierda sus edificios de mierda ahí de bárbaros a ver que yo literalmente también somos bárbaros o sea los iberos también literalmente son bárbaros pero no es lo mismo no sé cómo decirlo no es lo mismo para mí el término bárbaro bárbaro es de de lo que era la galia para mí eso es bárbaro bárbaro vale pues nada nos matan pero bueno estamos llegando con el ejército pero hay que hay que frenar esto hay que frenar esto ya han venido han venido rollo rollo plaga los arvernos de mierda es que es la facción que odio más de todo Rome 2 siempre me la están liando en todas las campañas tío ah y encima no la toman bueno pues peor peor para ti vale los célticos madre mía pero esto que está pasando tío desde cuando estos subnormales tienen aquí una flota desde cuando los célticos tienen una flota madre mía me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo nervioso porque aquí que pasa que pasa que todos son muy gallitos contra mí o que todos son muy gallitos contra mí a ver muévete queda aquí y tú vamos a poner así joder que movimiento colega quédate aquí y me hablas jodido más ¿no aún? ah pues no no es que no voy a intentar ni sacar cosas porque porque no me sale a cuenta porque me la me la van a sacar otra vez olipso también echa trizas vale tengo un problema de orden público lo sé entonces como tengo un problema de orden público no me pagues de momento pero claro me quitas mucha pasta me quitas y olipso también está jodida bueno dejaremos un turno que esto se calme lo bueno es que no me han tomado numancia a ver si si hacen algo los cartagineses pero esto empezó intenso los cartagineses a ver si hacen algo ah vale que susto digo me han rodeado vas a volver a saquearla que ganas tengo de pillarte cabrón te voy a pillar con ese ejército y te vas a cagar te vas a cagar pero vale ahora me lo han tomado cerdos cerdos voy es que vengo es que vengo con todo tío vengo con el ejército que me fío quita por favor llega de una vez llegan y esta la voy a luchar bueno a ver bueno no no lo voy a luchar ala para tu casa aquí aprovechándote de los ejércitos débiles y ahora y ahora este 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 te va a joder a ti por listo que eres un listo este puedo atacarle venga también nos vamos a cargar a este ala fuera venga los célticos para tu casa eso es perfecto eso es perfecto como ya no estáis tan enfadados apagar otra vez listos que sois unos listos y a ver dos cuatro cinco me quedaría uno más seis no no caballería a ver uy que mala no esta esta está bien dos de caballería ahí esa está bien vale 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 bueno pues sigue sigue el tobogán de verdad que no no ganamos para para disgustos no puedo mandarles ah se murió mi heredero es verdad cásate necesito un hijo ya necesito un hijo ya si no voy a tener problemas vale lo bueno es que hemos terminado ya con los célticos ahora hay que ir a por estos los albernos y los viviscos son los viviscos curiosamente nos han atacado los viviscos no me gustaría tampoco que lo tomase cartago pero bueno así se pegaría un poquito y yo me me centraría en los galaicos esa tampoco sería mala eh que dice ah este de aquí no tampoco sería mala es eso que lo tomase en esto me explico que tomasen esto los cartagineses porque se estarían pegando con estos yo me tomaría esta provincia de los galaicos haría la economía y boom me iría a saco por los cartagineses no está mal tenía 2000 tendría que haber invertido en algún edificio pero bueno eh si van a saco eh los cartagineses mira la han tomado la han tomado la han tomado vale pues voy a romper los tratados con los galaicos para para terminar ya y que se peguen ellos con los ah mira los viviscos ahí atacando eh y que se peguen ellos si 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 voy a hacer eso o sea yo aquí me voy aquí a ver que tratados tenía con estos tenía un comercio y sangre de tu sangre a ver aquí me lo dice lo que tengo tengo tratado comercial pacto de una agresión voy a quitar esto todos ala ya verás ya verás lo que te va a venir chavalín ya verás a ver que podemos reclutar aquí porque tenemos que hacer otro ejército grande tengo 1, 2, 3, 4 este este vas fuera solo voy a aceptar mercenarios caballería vale otro más de estos voy a meter ya cuatro de estos no sé cuatro de estos vale y haremos pues una pinza atacaremos por los dos por los dos flancos vale pero hay que ser rápidos porque se nos pueden adelantar ahora mismo la península abérica está dividida en cartago y nosotros vale nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 5 provincias y yo estoy en 1, 2, 3, 4 pero yo creo que son un poquito más ricas las suyas porque tienen más costa y la costa esta era cartagonova y tarraco eran más ricas bueno cartagonova la tengo yo ellos tienen iberia más todo lo que deben tener por aquí vale bueno pasamos turno uy perdonad chicos me pica la nariz ya te digo lo que no quiero es que me molesten a mí y que me dejen en paz a mí que se peguen que se desgaste cartago ¿sabes? con los los galos ¿y este qué hace? los pictones o sea me vienen a molestar a mí ¿no? vale los bandidos locales que han ofrecido sus servicios para intimidar la posición no me quedo ya sin sin generales me quedo ya sin generales vale voy a invertir ¿en serio? en lusitano vale pues voy a mover vamos a hacer otra cosa joder cómo está aquí el tema ¿por qué me odiáis tanto? es lo que no entiendo no sé bueno ya os aclararéis ¿me entiendes? a ver edificios intentaré subir edificios que me den más riqueza riqueza a ver aquí en cartago no va sí este 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 porque tiene un orden público decente y esto me va a dar mucha pasta venga vamos ahí y no tengo mucho más venga pasamos turno chicos vale ¿quién está atacando a estos? es que me da me da miedo que los galayques los ataquen rápido mírame a cartago como se está expandiendo a ver tampoco me interesa que se expanda tanto porque después va a ser mi enemigo uy los pictones mierda vale ya lo han tomado o sea he roto todos los tratados para nada vale entiendo vale pues voy a por ellos pero voy a por ellos de una sí sí voy a por ellos de uno con este ejército y aquí y aquí va a salta la rebelión pronto bueno que salte la rebelión y que salte la rebelión y después ya iremos con los dos ejércitos pero eso ya tiene que ser mío tiene un ejército de 19 no me preocupa tampoco sinceramente no me preocupa a ver si puedo como mínimo tener la paz con estos nada no es que están bugueados es que no no entienden son tontos no entienden las razones ellos luchan 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 y hasta les da de todo igual pero bueno tenemos una alianza íberos cartagineses importante importante pero es que el sur sigue tocándome los huevos siguen molestando antes eran a los célticos ahora es la rebelión que pesados se puede calmar y el sur por favor os podéis calmar os podéis calmar de una vez mira 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 como vienen vienen a por mí vale yo tengo un ejército ahí defendiendo un ejército que en teoría ya es grande no 13 vamos a sacar más porque vienen estos saqué 3 voy a sacar 4 y podemos meter algo de caballería que siempre viene bien contra esta gente yo voy a seguir con mi plan yo creo que no me ha visto me la estoy jugando porque voy en marcha forzada pero sé que estos van a virar hacia abajo no van a resistir la tentación no van a resistir la tentación pero uh puedo expandirme vale próximo turno pero yo creo que puedo defender tendré 15 él vendrá con 19 pero yo creo que podré defenderlo venga nos la tenemos que jugar no me interesa mandar el ejército hacia abajo es increíble tienen acartado y siguen viniendo a molestarme a mí en las tribus galas es increíble yo solo quiero España chicos no quiero o sea no es la campaña para luchar contra vosotros hostia ha llegado Roma tío no te creo ha llegado Roma también madre mía eh chicos chicos o sea esto ahora está también Roma por aquí madre mía no me van a dejar tranquilo de verdad te lo digo no me van a dejar tranquilo vale voy a hacer una cosa voy a moverme aquí en olipso y como sé que van a atacar el próximo turno no voy a poder voy a pillar algo de aquí lo que me deje tengo poca pasta porque estos no pagan vale pero con 16 vamos bien voy a meter a ver voy a meter todo militar porque como podéis ver está siendo una una facción muy militar venga a ver si ya llegamos al próximo turno y les tomamos esto y les derretamos este ejército sería magnífico pero otro factor Roma 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 sí que va a ser un problema Roma sí que va a ser un problema ahí está mi espía voy a mirar qué tiene por ahí 22 turnos voy a parar mal pasta en serio estoy en bancarrota bueno no pasa nada por un turno no pasa nada pero solo me vale un turno para aguantar vale 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 vienen los arbenos también por todas partes pero cuántas tropas fabrican aquí en el norte madre mía no paren de sacar spamear ejércitos todo el rato vale el tío va a atacar obviamente es una derrota suya no la voy a luchar porque quiero luchar la otra y si no el ejército yo los voy matando todo porque no no vale ni como esclavos vale algo ha llegado por ahí pero de dónde sale este tío ¿de dónde sale este ejército tío? no vamos vamos a atacar esto vamos a tomarlo es que no puedo mantener tantos ejércitos tío me atacan por todas partes esto que han hecho aquí que tonto tío todo militar madre mía vale mil gano mil ok ¿cómo queda este ejército? me voy a perseguir y a exterminarlos ala para tu casa pesados mira que sois pesados un par de esclavos vale y me tengo que quedar aquí de momento voy a intentar sacar un ejército aquí rápido y rápido y meter pues yo que sé mercenarios no esperte hay tres vale como mínimo tener algo para defender a ver métete en Dumancia no creo que pueda pero bueno perfecto chicos vamos a palmar 900 no pasa nada porque ahora lo que voy a hacer es de aquí voy a quitar los mercenarios que no los necesito bueno bajamos a 300 y esta gente lo siento pero este turno tendréis que pagar ala pasamos turno ese ejército es correcto tengo que mejorarles los atributos y vamos con este vale pasamos último turno del episodio que más que más que más este este de aquí también sí este también vale pasamos vale lo bueno es que ahora mismo ahora mismo no hay ningún como se dice bueno ya vienen pero que pesados que tienen contra mí de verdad sois muy pesados tío sois muy pesados pesadísimos los albernos pesadísimos solo vienes a joderme a mí tío solo vienes a joderme a mí eres un plasta tío eres un plasta de verdad déjame en paz tío ataca arcillo arcillo ataca arcillo tío porque vienes a joderme a mí oh que desesperación que desesperación de gente tío yo os lo digo no puedo con esta facción no puedo no puedo me o sea me supera me superan estos estos con su maldita rebelión que me están aquí bloqueando el esto están pesaditos eh si pero y este spam o sea que hacéis pero que hacéis tío pero habéis visto esto o sea y este spam de tropas que me estás contando tío o sea es un spam descarado madre mía a ver tengo que recuperar la capital esto está claro tío es que hay 60 unidades aquí metidas es una locura lo de esta campaña está siendo una una absoluta locura chicos una absoluta locura y necesito más pasta necesito mucha más pasta que no estoy consiguiendo voy a expandir esto y vamos a hacer algo que nos dé dinero riqueza vale aquí también están jodidos pues voy a meter influencia cultural a ver puesto orden público y riqueza además no estoy en mis mejores momentos a nivel político así con estos estoy bien ok esto también joder venga cásate necesito un hijo puedo tenerlo ya a ver voy a mandarlos aquí a Lusitania para que estén contentos me he gastado una pasta pero así deberían ves estar más contentos perfecto vale paso turno último turno chicos a ver que tal sé que necesito tres ejércitos pero no hay manera tío ellos tienen la manía de querer meter su base en Numancia tío tienen esa manía y no los vas a sacar de ahí quieren su su base de operaciones en Numancia tío la conquistan y se van es todo el rato igual la conquistan y se van a ver si puedo llegar el próximo turno aquí más o menos están contentos lo que voy a hacer es voy a ir con los dos ejércitos sé que quitándolos la lío pero bueno es lo que hay 700 voy a chetar más este ejército tiene 1 2 3 4 5 otro más 6 2 de estos ah no me caben vale pues 1 vale chicos yo creo que lo voy a dejar aquí próximo objetivo como podéis ver es con estos dos ejércitos recuperar esta zona y tener un poquito de calma lo bueno es que han quitado a Roma pero a ver si Roma aprieta un poquito desde arriba lo que voy a hacer es antes de irme es ya voy a mandar este ahí a investigar por ahí y investigar el mapa a ver qué está pasando porque esto está siendo una locura los arbernos están toca huevos conmigo que todo el rato quieren atacarme todo el maldito rato quieren atacarme y yo estoy intentando cumplir el objetivo de tener Hispania pero no hay manera se han metido los cartagineses incluso los romanos los arbernos bueno es un lío esto ya es más una batalla Hispania contra Galia pero bueno chicos espero que lo hayáis pasado bien que ya estéis disfrutando de la campaña como siempre un like me ayuda muchísimo cualquier cosa en el comentario y nos vemos en la próxima cuidaros mucho y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.